Puta que está caro man El pan, las papas, las lechugas, los zapallos italianos, los tomates, las petarragas, las acelgas, espinacas, las cebollas y el arroz La luz, los tideos, la micro, el metro, el jamón, el peso, el gas, los remedios, los útiles escolares, el aliento y el furgón ¡Todo está caro! ¡Caro! ¡Caro! ¡Todo está caro! ¡Caro! 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 El jabón, la benzina, el champú, las pastillas, los pañales Todo está caro Todo está caro Todo está caro Todo está caro No puede ser, van subiendo los precios No puede ser, los sueldos siguen igual No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser ¡No puede ser! ¡Estoy cargado! ¡Estoy choreado! Los de arriba asegurao y nosotros agotao Yo vivo con lo justo, no me alcanzaba nao Trabajo ahora extras, pero por lo fiero Todo está caro ¡Todo está caro! ¡Caro! Todo está caro ¡Ay, ay, ay, ay! Todo está caro ¡Caro! 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 ¡Caro!